Textos Políticos y Sociales 1 Módulo 11 Séneca Séneca en su ensayo sobre la compasión Se refiere a que si el estoicismo es una buena guía para un emperador, pero no lo considera apropiado Por otra parte, Nerón pudo creer que ser cruel en sus juicios era un signo de prudencia En todo caso, la relación Séneca-Nerón es otro ejemplo de un filósofo y un maestro, y un gobernante y un discípulo En el que las acciones del discípulo no se conforman con los preceptos de su maestro Tácito dice que Burro y Séneca fueron indulgentes con Nerón Tácito atribuye a Séneca una doctrina no del todo estoica Sin embargo, ocurren circunstancias atenuantes para Nerón Puesto que no todo lo que hizo fue inequívocamente mal Pero existe la indisposición de Tácito para pensar bien de los emperadores Las actuaciones iniciales de Nerón dieron al Senado mayor poder Según Tácito, el incendio de Roma ha atribuido a Nerón solo un rumor Pero no es difícil descubrir actos abominables y alevosos de Nerón Juzgando solo a Tácito, pensaríamos que el imperio estaba en el desastre No todos los desórdenes de Roma se reflejaron en sus límites El imperio alcanzó su mayor extensión durante el reinado de Trajano Tácito siente la nostalgia por los días de la República Romana Y el antiguo deseo de mandar fue aumentado con la grandeza del imperio Como ejemplos contrarios de la actualidad Se tiene a la Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX Que tuvo un gobierno constitucional y expandió su imperio Y parece ciertamente que en los Estados Unidos Se siente que hay mucho de verdadero en el pensamiento de Tácito Y el antiguo deseo de mandar a la Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX